Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de gingivitis. Es una enfermedad de la boca, una enfermedad bucal, generalmente provocada por bacterias. Se va a producir en la boca entonces una inflamación. Van a sangrar las encías. Habrá que ver las razones, ¿verdad? Las causas. Se dice que principalmente por restos alimenticios. Que quedan atrapados entre los dientes. Que no se eliminan. No se hace una buena higiene bucal. Es una razón física, claro. Habrá que ver otras. Porque a veces la gente, si se pilla bien los dientes, se hace una correcta higiene bucal. Pero aún así, a veces las piezas dentales se ven muy amenazadas. Porque es lo que sucede cuando no se atiende este tipo de padecimiento. Se ponen en riesgo las piezas dentales. Se pueden caer. Primero se aflojan y ya una vez flojas. O sea, con movimiento. Es difícil salvarlas, ¿eh? Definitivamente. Aún así, si utilizamos las plantas en la forma apropiada y correcta. Vamos a lograr, a través de las tringencias de las plantas. Que nuevamente se sujeten. Pero hay que quitar la infección. Siempre hay un germen patógeno que está ahí interviniendo. Bien, a veces el origen de este problema es causado por el crecimiento de las muelas del juicio. Que va a producir una concavidad entre la encía y la muela. Que es ahí donde se deposita el agente patógeno, bacteria. Bueno, ya vamos viendo, ¿no? Que vamos a utilizar para nuestra formulación. Utilizamos plantas antibacterianas. Principalmente, aunque hay otra causa más que pudiera presentarse. Pero bueno, lo decimos más adelante. Ahorita lo que vamos a seguir desarrollando es cómo es de que se presenta gingivitis. Lo más común, pues, es la falta de cepillado de los dientes. La falta de cepillado de la lengua. Si no se atiende, puede, digamos, evolucionar a un estado crónico. Va a provocar bolsas periodontales. O sea, abscesos. Se llena de pus. La movilidad dentaria. Que les digo que las piezas se aflojan. Las piezas dentales, los dientes. Puede haber un sangrado. Puede ser excesivo. Puede ser espontáneo. Eso también conduce a pérdida de hueso alveolar. Ese huesito que sostiene, esa placa que sostiene a los dientes. Bueno, se va perdiendo también. Eso también tiene que ver con la nutrición. Con la anemia. Con la falta de mineralización. Se va perdiendo hueso. Entonces, los dientes van quedando más expuestos a, más retraído. La encía también se retrae. Se achica. El hueso que lo sostiene. Y entonces podemos tener pérdidas dentales. Pero sí, se nota. Porque avisa. De que hay ahí una gingivitis. Puede haber varios tipos, ¿no? Hay una especialmente destructiva. La gingivitis. Ulcero necrotizante aguda. Ya en este caso, pues, el paciente está presentando. Un aliento. Disculpen, pero un aliento putrefacto. Un tejido gingival. Ya necrosado, ya muerto. Hemorragias que pueden ser espontáneas severas. Sangra la boca. En la noche, pues, cuando la persona duerme, pues, se está tragando la infección. Decimos así. Esto es para que le quede presente a la persona que, pues, la infección también puede pasarse a los riñones. A otras partes, porque se está pasando, pues, la infección severa, ¿no? Bueno, el término de gingivitis se refiere a la inflamación de las encías. Parte de las encías que también rodea la base de los dientes que los sujeta. Bueno, veamos la causa ya, en concreto. Ya vimos algunas razones. Pero ahora tenemos que ver el por qué se insiste bastante en el aseo dental. Se tomó uno su tiempecito ahí, cepillando, utilizando el hilo dental y demás. Bueno, ¿qué hacíamos cuando no había pastas de dientes y eso? ¿Se utilizaba el carbón? Funciona bien el carbón. Toda mucha gente lo usa con eficiencia. La parte de que usa, le pone a su cepillo de dientes, la pasta dental. Sobre la pasta dental esparce carbón activado. Eso le permite que estén más blanquitos. Bueno, y que la infección y el mal olor se absorbe y se retire. Bueno, esa es una ayuda que podemos tener adicional. Entonces, se va formando una placa. ¿Qué es eso? Pues una película, o sea, una telita, incolor, aviscosa, de bacterias. Bueno, las bacterias están justificando su presencia porque dejamos residuos de comida. Pues eso está bien para ellas, no para nosotros. Entonces, pues se hace ahí en la placa como si fuera un panal de abejas, ¿no? En este caso, pues, el símil es para ejemplificar que está porosa la placa. En un principio es transparente, nos la distinguimos bien. Al tacto sí vemos como una babita, ¿no? Porque es incolora, es viscosa. Esa recubre los dientes. Por eso hay que lavárselos después, cepillar los dientes después de comer, para que no queden residuos alimenticios que alimenten la placa. Bueno, esa placa, si no se retira, con la higiene bucal se endurece, o sea, se calcifica. Se transforma en un sarro de color blanco, como un cálculo. Se va oscureciendo con el tiempo, ya se ve feo, amarillento, marrón. Ese es bastante difícil de retirar después hasta por los dentistas. Porque, pues, es una piedra, ¿no? Es de consistencia pétrea. Bueno, pues, eso de la placa y el sarro, que se formó ya en los dientes, pues, irrita las encías. Como va avanzando, va empujando la encía hasta que va dejando expuesto el diente. Pero, además, esta formación origina una bolsa de bacterias entre encías y dientes. Los abscesos, ¿no? Da lugar a que se inflamen y tengan hemorragias fácilmente. Sangran. Factores de riesgo, ¿qué podemos decir? Pues, la gingivir se puede padecer desde la pubertad varias veces, ¿no? En grados variables de intensidad durante toda la vida. Por eso es que hay que tomar en consideración que el hábito de higiene, pues, es permanente. También, pues, a los adultos, a la gente de edad, también, les sucede que se les presenta la gingivitis. Entonces, pues, vamos a poner atención a la higiene bucal cuando sea esta la razón. Síntomas, pues, entendiendo bien, ¿no? Los síntomas que hay. Las encías se hinchan. Se ponen blandas, están hinchadas, pero blandas y rojas. Hacia el espejo se ven. Pasamos el cepillo dental y, pues, sangra. Sale el cepillo todo enrojecido, maloliente, según, ¿no? Que tan avanzada esté la infección, la inflamación. Entonces, pues, se va... Las encías generalmente son de color así, rosa, ¿no? Después pasan a rojo oscuro y, pues, ya, ahí ya está la infección. A veces no causa dolor, ¿no? Puede pasar desapercibida. Pero hay que controlarla, ¿eh? Hay que sospechar siempre que ya está ahí acantonada para resolver cómo expulsarla. Porque si no se controla, puede originar periodontitis. Y ahí ya está afectando otras estructuras de apoyo de los dientes. O sea, ahí sí ya está perdiendo la pieza dental. Es lo que hay que evitar. Bueno, hay otras razones más. El sistema nervioso alterado. Aquí nuestra fórmula, fíjense, tenemos que agregar plantas antiestomatitis, ¿no? Que es el problema que está sucediendo en nuestra boca. Antibacteriales porque hay que acabar con la bacteria que esté ahí presente. Antibacteriales porque hay que combatirla. Astringente para que amarre los dientes y no se vayan a caer. Mineralizante porque tenemos que mineralizar. Pero hay algo que tengo que explicar. Que se le pone a la fórmula como acción terapéutica agregada. Plantas adaptativas. A lo mejor ustedes piensen. Bueno, eso como que no tiene congruencia. Les explico. Muchas veces nos enfrentamos a cambios. Esos cambios nos crean una situación a la cual hay que adaptarse. No sé. Cambio de domicilio. De trabajo. Ya me jubilaron. O sea, mi vida da un cambio que escapa a mi rutina a la cual estaba yo acostumbrado. A veces con dolor, ¿no? Con molestia. Separación. De una pareja o descubrir su insensibilidad. Bueno, que no es sincera la persona. Bueno, lo que sea. Nos causa un trastorno. Nos causa un sufrimiento. Divorcio de los padres también. No sé. No sé. Cualquier cosa que nos saca de nuestro confort, digamos. Entonces la persona, entre las diversas alteraciones orgánicas que va a experimentar, desde una tumoración, un cáncer, una neoplasia. También afecta. También afecta a los dientes. Quizá sea el descuido que toma la persona cuando está depresiva, alterada. Pero más bien es una fragilidad inmune. No se están combatiendo eficientemente las bacterias como antes. Porque la persona se enfrenta a un cambio rudo, brusco. Entonces nuestro cuerpo arroja un formato, vamos a llamarle así, adaptativo. Para que, bueno, pues, la finalidad siempre biológica es proteger nuestro organismo. Que sigamos viviendo, pues, se trata de eso. Pero este cambio, pues, nos afecta tanto que nos tambalea bastante. Entonces podemos experimentar, mientras nos adaptamos al nuevo cambio, que se aflojan todos los dientes. Entonces, que se despreden algunos. Y decíamos, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Si me los lavo bien. Esta situación adaptativa por la cual estamos transitando, tenemos que resolverla porque si no, pues, se caen todos. Ha pasado, ¿eh? Algunas personas. Entonces, pues, lo mejor es confrontar, si estamos en esta situación, para que la adaptación sea más rápida, ¿no? Tenemos que fortalecer nuestra voluntad para adaptarnos al cambio, a la separación. Es un cambio brusco que nos mueve de donde estábamos muy a gusto, o habituados, o con la costumbre. Pero no hay más. Entonces, pues, nuestro cuerpo experimenta alteraciones en este sentido porque nos obliga, pues, a adaptarnos. Pero si no nos adaptamos, pues, lo que pasa siempre, ¿no? Sufrimos mucho antes de perecer. A lo mejor exagero. Pero es para que se comprenda bien el concepto, ¿no? Por eso es que hay que agregar a esta formulación cuando se vea que los dientes... Sí, por supuesto que puede haber una infección, pero a veces no la hay. O es leve, ¿no? No era para atrás. O arrecia bastante porque no estamos con el sistema inmune combatiendo esa infección. Que siendo ligera, pues, ya penetró por la misma placa, por el hueso. Entonces, por eso es que a esta formulación tenemos que agregarle plantas adaptativas para que nos echen la mano y podamos rápido adaptarnos a las nuevas circunstancias, al nuevo entorno. A la nueva situación. En caso contrario, nos adaptamos pronto. Entonces, pues, el problema sigue, ¿no? Ya ni podemos comer bien. Cuando la altura estaba correcta, pues, ahí estamos notando que ya se están aflojando los dientes, se pueden caer, ya algunos se caen. Ha habido casos en donde una persona con esta situación, incluso al estornudar, sale volando la muela. Entonces, imagínense, tenemos que buscar que no suceda eso. Bueno, pues, de eso se trata la charla de hoy. De cómo atender la gingivitis, claro. Por situaciones que podemos nosotros resolver fácilmente. Algunas que no sabemos, como es el que tengamos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. De lo contrario, aparecen alteraciones orgánicas que nos están orillando a que lo hagamos más pronto. Pues, como en este caso, los dientes que se aflojan y que se pueden caer o que se están cayendo. Bueno, esta es la fórmula, ¿eh? Por cualquier razón, aquí abarcamos todas las posibilidades para que la fórmula sea certera, sea efectiva. Vamos al corte y regresamos. Bien, pues, estamos analizando, ¿verdad? Estamos viendo lo de la gingivitis. Sospechamos de una higiene bucal deficiente. Pero también hay que analizar. Agregar, pues, a las causas. Una situación difícil que nos altera, ¿no? Que tenemos que adaptarnos porque ya algo cambió, ¿no? En nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestras relaciones y que, pues, nos está causando sufrimiento. Por lo tanto, las infecciones, los abscesos, los abultamientos, las tumefacciones, se desarrollan en un plan adaptativo que tiene nuestra biología orgánica. Si no la conocemos, pues, difícilmente vamos a resolver. Pero, bueno, una vez conocida, pues, ya agregamos las plantas que se requieran. Y sin ningún problema salimos, avanzamos, resolvemos. Bien, pues, mayormente, ¿no? La higiene bucal deficiente favorece la formación de placa en los dientes. Se inflama el tejido de las encías, lo que lo rodea, ¿no? Y esa placa, pues, ya causa gingivitis. Ahondemos en lo que es la placa, ¿no? Que se forma en los dientes. Es una película pegajosa e invisible. Está compuesta mayormente por bacterias. Se va formando en los dientes cuando los almidones y los azúcares de la comida, pues, interactúan con las bacterias que normalmente se encuentran. De por sí hay en la boca, ¿eh? Entonces, pues, cuando les damos de comer, como quien dice, dejando comida entre los dientes, bueno, pues, los infectamos, o sea, se hacen en abundancia, ¿no? Se producen en abundancia. Hay que eliminar diariamente, porque se forma de nuevo, ¿no? Apenas la eliminamos y ya empieza a formarse de nuevo, otra vez. Después se convierte en lo que llamamos sarro. La placa que queda en los dientes, pues, de endurecerse, debajo de la línea de la encía, pues, va penetrando, va creciendo. Ahí es donde se forma el sarro. Y bueno, pues, es poroso. Acumula bacterias. Y luego se dificulta la eliminación de la placa, porque se pone muy dura. Y protege a las bacterias, pues, ese es el tipo de las bacterias, ¿no? Un sarro para protegerse ellas. Pero a nosotros nos causa irritación a lo largo de la línea de la encía. Para eliminar el sarro, pues, hay que ir con un profesional, ¿no? Para que nos lo retire, porque ya dejamos que avanzara demasiado. Y si es que necesitan herramientas, instrumentos para retirarla. Bien, en concreto, pues, las encías se van inflamando. A eso le llamamos gingivitis. Cuanto más tiempo permanezca la placa y también el sarro, pues, mayor será la irritación de la parte de la encía que rodea la base de los dientes, que es lo que causa la inflamación. Después, pues, ya sangran, ¿no? Las encías sangran. Se producen también las caries dentales. Ahí, pues, ya van carcomiendo, van horadando, van afectando el diente, el esmalte, pues, ya va penetrando. Y ya, si no se atiende, de por sí, ¿no? La gingivitis puede transformarse en periodontitis. Pero esa es ya pérdida de dientes. También hay que tomar en cuenta otras cosas, ¿no? Por ejemplo, fumar. Hay gente que masca tabaco, algunos deportistas de béisbol o... En algunas regiones se masca el tabaco. Se fuma. Cualquiera de las dos cosas, pues, afecta a los dientes. También cuando uno tiene la boca seca. Es una dificultad. Las glándulas salivales no están trabajando, no están produciendo saliva. La saliva tiene, desde luego, un papel importante, ¿no? Las enzimas inician la digestión cuando ensalivamos los alimentos, pero si no hay saliva. Y también son antibacteriales, las salivas de la boca, pues, son antibacteriales. Entonces, van manteniendo los dientes protegidos. Están trabajando, ¿no? Claro, cuando dejaban mucha comida en los dientes, pues, ya cómo trabajan. Entonces, pues, tienen un papel. Las glándulas de producir saliva y la saliva tiene el papel de estar desinfectando. También tenemos a consideración, y hay que analizar, hay que agregar a la fórmula, una mala alimentación, ¿no? Nosotros estamos alimentando muchas de las veces bien, ¿no? Por desconocimiento, por prisa, por lo que quiera, pero, pues, no estamos incluyendo vitamina C. Hay que incluir, ¿no? De todo, pero, vitamina C también. Otras enfermedades también disminuyen la inmunidad. Tratamientos oncológicos, pues, la disminuyen. Radioterapia, ¿verdad? También, pues, cuando es por fármacos oncológicos, pues, también disminuye la inmunidad. Y, entonces, agarran fuerza las bacterias y, pues, podemos perder las piezas dentales. Bueno, vamos a escuchar a Jasmín Rodríguez. Tiene comentarios interesantes que nos diga alguna solución, alguna planta que nos funcione para nuestra estrategia. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y, bueno, tenemos una planta que es excelente, la violeta de castilla. Una planta que físicamente, pues, es muy pequeña, no llega a sobrepasar los 10 centímetros de altura, con hojas muy grandes, frondosas, en forma de corazón. De hecho, bueno, las hojas más pequeñas, las más jóvenes que comienzan a brotar de la planta, tienden a estar un poco enrolladas y, conforme pasa el tiempo, adquieren esta forma de corazón, grandes. Sus flores, pues, tienden a ser solitarias, de un color violeta muy intenso, muy radiante. Realmente es una planta que, si ustedes van pasando, pues, tienden a voltear a verla. O sea, llama la atención. Y es una planta que se caracteriza porque tiene un perfume muy intenso. De hecho, las plantas más perfumadas de la violeta de castilla, pues, son utilizadas por la industria farmacéutica. Y las propiedades que contiene precisamente se derivan de sus aceites esenciales, de cuando tomamos las hojas y los tallos y los deshidratamos. Hay que recordar que todas las plantas de las cuales se utilizan los aceites esenciales para la industria farmacéutica o para la perfumería, significa que también podemos utilizarla nosotros para matar cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier hongo, porque ya tienen esta propiedad, la de ser antifúngicas, antibacteriales y antivirales. Entonces, vamos a eliminar cualquier tipo de bacteria y sobre todo cuando tenemos alguna infección, por ejemplo, en la garganta, que son principalmente causadas por algún virus o por alguna bacteria, pues, podemos utilizar efectivamente la violeta de castilla porque, pues, como comienza con un dolor de garganta, comienza una irritación, comienza a causarnos alguna molestia, porque, pues, ahí es donde comienza, ¿no? Puede comenzar en la boca y se va pasando hacia la garganta. Entonces, lo peor que nosotros podemos hacer es comenzar a buscar algún tipo de medicamento de esos que venden sin receta, porque cuando nosotros los tomamos, lo único que hacemos es eliminar los síntomas. No estamos eliminando realmente el problema desde la raíz. Entonces, nunca vamos a eliminarlo porque recuerde que en la medicina farmacéutica, pues, lo que se utiliza para eliminar un virus y una bacteria es totalmente diferente. Entonces, cuando queremos utilizar nosotros algo natural, podemos utilizar la violeta de castilla, ya que es excelente porque atiende a ambos. Atiende ya sea virus o ya sea bacteria o ya sea cualquier hongo que tengamos y, además, pues, nos va a ayudar a eliminar todos los síntomas que se derivan de una propia infección o incluso de un catarro o de una gripa. Por ejemplo, en este caso, la violeta de castilla tiene la propiedad de ser antipirética. ¿Esto qué quiere decir? Pues, que nos va a ayudar a disminuir la fiebre en el caso de que exista, porque, pues, recuerde que cuando uno de los síntomas de alguna infección o cuando está bajando nuestro sistema inmunológico es que comienza esta fiebre en nuestro cuerpo y con esta planta podemos eliminarla completamente. Además, por ejemplo, las personas que padecen dolor de cabeza constante o muy intenso pueden apoyarse de la violeta de castilla porque es una planta que en su composición, en su química, contiene ácido salicílico en pequeñas cantidades. Pero, ¿qué es este ácido salicílico? Pues, es un componente orgánico que justamente es la materia prima de una de las cápsulas más famosas que existen en el mercado para aliviar dolores de cabeza muy intensos. Pero esta planta lo contiene de una forma completamente natural. Entonces, va a darle propiedades que van a ser analgésicas, o sea, va a ayudar a quitarnos el dolor, la fiebre, la inflamación. Y no solamente a nivel de dolor de cabeza, sino que también ofrece a nuestro cuerpo un efecto protector antiinflamatorio que se puede utilizar en diversos casos, por ejemplo, para reducir la presión arterial. Es una planta que favorece muchísimo el funcionamiento del corazón, por lo que si usted está atravesando por alteraciones cardíacas, pues puede utilizar la violeta de castilla con este efecto protector. Además, también el efecto antiinflamatorio lo podemos utilizar las personas que tienen lesiones en la piel, que tienen irritación, que tienen presencia de lesiones que tengan que ver con la ruptura del tejido, que tengan heridas de fácil cicatrización, heridas que no cierran. Entonces, podemos ya sea lavar el área infectada con la violeta de castilla, o también podemos tomar la violeta de castilla en cápsulas. Hoy en día, pues ya tenemos la facilidad de que podemos encontrar la planta pulverizada ya en cápsula, para que podamos tomarla de manera más fácil, para que usted se la pueda llevar a donde usted pueda, porque muchas veces los pacientes mencionan que se les dificulta estar preparando té, pues bueno, esta es una planta que ya existe en cápsula, entonces usted puede utilizarla de esta manera. Además, también, para esta época de frío, pues es excelente, porque para nuestro sistema respiratorio tiene grandes usos. Por ejemplo, ha sido utilizada desde tiempos inmemoriales para el asma, y recuerde que el asma es una afección en la que las vías respiratorias comienzan a inflamarse, se estrechan y también se comienza a producir mayor cantidad de mucosa de lo normal, entonces esto comienza a dificultar la respiración. ¿Qué causa el asma? Pues estar expuesto a un ambiente de moho, de humedad, en esta época de rinitis alérgica, muchas personas comienzan a estrecharse las vías respiratorias, el polvo, el humo, el tabaco, o incluso las infecciones que ya existen virales, también pueden causar asma, entonces con la violeta de castilla vamos a lograr que se desinflamen las vías respiratorias y además que la cantidad de mucosa empiece a disminuir. Este efecto también lo tiene, por ejemplo, Rodrigo, los problemas digestivos, ayuda a la secreción de la mucosidad, por lo tanto, si usted también tiene problemas del tracto digestivo como gastritis, donde no se está generando correctamente la mucosa gástrica, pues puede apoyarse de la violeta de castillo, Rodrigo. Bien, excelentes recomendaciones, vamos al corte, regresamos. Bien, no se le olvide proporcionar un correo si usted requiere una fórmula que nos vende un correo, pues será ventajoso porque así mandamos la fórmula inmediatamente después de elaborarla directo a su correo, para eso nos hace falta. Bien, usted si desea ver nuestra fórmula del día, pues puede hacerlo en nuestra página porque ahí colocamos la fórmula del día directamente en nuestra página para que usted pueda de ahí pues disponer de ella o bien pueda reenviar a un amigo, a un cercano, a un conocido para que también ya tenga su fórmula o bien puede adquirir su fórmula en la tienda en línea para que ya inicie un tratamiento o puede reenviar el tratamiento pues a un pariente que esté en otro estado, en otra ciudad. El flete pues no cuesta, es sin cargo, es gratis, entonces es más fácil así, mandarlo hasta las puertas de su hogar de la persona a la cual quiera mandarle su fórmula para usted mismo también. Bien, también puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel o a través de la plataforma de Facebook el ángel de tu salud México. Bien, continuamos, vamos a dar teléfonos de nuestros patrocinadores, centros de asesoría volaria en Xochimilco, Ciudad de México, dirección avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de Trenge de la estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal. Teléfonos 55 56 41 95 68 Centro de Asesoría Volaria en la Merced Circunvalación desde la dirección avenida Anillos de Circunvalación número 1016 interior 2 Colonia Merced Balbuena cerca del metro de estación Merced a cuadra y media teléfono anotamos 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 esto es en la Merced ahora en el Catepec esto es en el Estado de México Centro de Asesoría en el Catepec avenida Adolfo López Mateos número 8 letra C Colonia San Cristóbal centro entre avenida Morelos y avenida Insurgentes a un costado del Palacio Municipal de Catepec al lado de una óptica el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 bien otro más en Zumpango Zumpango Estado de México en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Min y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Centro Cultural Termex Ciudad de México Centro Cultural Termex Ciudad de México en avenida Coctemo número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos Colonia Roma Planta Baja está entre Polo y Guaymas Centro Cultural Termex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc anotamos el número telefónico 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 tienda autorizada en el paradero del metro Zapata Ciudad de México avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Corea Santa Cruz Atoyac anotamos el teléfono para informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien ahora si vamos a elaborar nuestra fórmula fórmula del día pues generalmente verdad es del tema que estamos pues haciendo la descripción verdad buscando síntomas síntomas causas efectos y todo lo que se requiere para tener conocimiento bien del tipo de padecimiento que queremos resolver con nuestras plantas pues la fórmula es para gingivitis inflamación y sangrado de las encías a veces crecimiento de la muela del juicio que produce una concavidad entre encía y muela y hay bacterias también hay bolsas periodontales que son abscesos de pus decimos ¿no? movilidad dentaria sangrado excesivo espontáneo puede ser poquito o mucho pérdida de hueso alveolar lo que sostiene a los dientes sí porque si no lo atendemos pues hay posibilidad de perder piezas dentales aliento pues putrefacto así se dice o que el tejido gingival así se llama tejido gingival se necrose ¿no? también hay que atender eso encías hinchadas blandas rojas bueno para eso es el tratamiento clara limpieza dental ahí sí ya le ganas ¿no? pueden utilizar carbón vegetal para espolvorear sobre su pasta dental una vez que se la coloquen a su cepillo ponen arriba carbón vegetal pero pues tiene que ser el que se utiliza para curar no del súper porque luego tienen ahí aditivos químicos para que prenda mejor pero pues eso hace daño es carbón vegetal activado el que se tiene que utilizar ¿verdad? no cualquiera porque bueno pudiera servir pero le ponen cosas que son tóxicas entonces por eso no hay que agarrar de ese bueno entonces ahora va el tratamiento con plantas propóleo de abejas bueno vamos a hacer primero el de las plantas ¿no? entonces primero el de las plantas propóleo de abejas ortiga delgada raíz de nupal mezquite dulce eucalipto té verde hojas nuevamente propóleo de abejas ortiga delgada raíz de nupal mezquite dulce eucalipto té verde hojas mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento después de lavarse los dientes bien las encierra la lengua de haber cepillado pues utilizamos como enjuague primero como gargarismos hacer gargarismos enjuague bucal bien perfecto y ya que se hizo el enjuague pues por separado tomamos nuestro té después de cada alimento después de cada aceo bucal para que por rápido se solucione cápsulas clorofila natural chitosan gelatina natural violeta de castilla nuevamente clorofila natural chitosan gelatina natural violeta de castilla una de cada una de estas cápsulas las tomamos antes de cada alimento ahora el suplemento del día que puede tomarse solo o bien como coadyuvante a la formulación de hoy fortalecer el sistema inmune fortalecer los huesos mineralizarlos bien fortalecer los dientes para que se mineralicen bien y no tengan problemas elixir chilajit elixir chilajit clave 4012 clave 4012 un vasito dosificador en la mañana levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día vasito dosificador en la mañana levantarse y antes de acostarse nuevamente diariamente bueno ya quedó completa la fórmula vamos al cuarto y regresamos continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman via telefónica así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con la señora Josefina Hernández bien Josefina adelante te escucho que te ayudo mire señorita mire doctor perdón no te preocupes yo tengo el traste de cartigaro ya me había avanzado entonces me dicen que necesito ya una necesito prótesis tengo ya las dos rodillas me duelen mucho me arden se me implaman pero yo soy de aquí de provincia y este yo soy una mujer sola no soy ya tengo más de 20 años de ser entonces no tengo las posibilidades entonces uno de mis hermanos ahora en estas fechas vino y me dio y me dice que él me lleva para México y que me lleva al hospital para que allá al hospital general para que allá me hagan la prótesis doctor pero yo la verdad tengo miedo temo de que no vaya yo a quedar no vuelva yo a caminar o usted que me sugiere doctor pues yo creo que te sugiero de inicio mineralizarte dependiendo de la creación que tomes que es la terapia apropiada buscar recuperar cartílago a través de mineralizar nuestro organismo hay que utilizar plantas que son para la recuperación de cartílago que por fortuna hay muchas verdad que van a agregar minerales porque lo que pasa se va desgastando se va acabando y bueno pues hay que buscar exactamente recuperar bueno voy a hacer la fórmula pues ya tenemos el problema descrito pues ahora vamos a utilizar plantas te voy a hacer tu fórmula mira para que nos de tiempo utilizamos lo siguiente la fórmula es muy buena utilizamos carricillo majagua bejugo uvi utilizamos arandó vamos a utilizar serpentaria también palo santo esa es la fórmula carricillo majagua bejugo uvi arandó serpentaria palo santo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor bueno se toma como agua de uso ahora pues hay que utilizar suplementos tenemos que fortalecer bien los huesos cada regeneración utilizamos té blanco ginseng indio muy bien buscamos más plantas verdad para en este caso suplementos utilizamos noni morinda y calcio de coral fosilizado en este caso para esta fórmula es fosilizado fue lo siguiente té blanco ginseng indio noni morinda calcio de coral de estas cápsulas pues una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte josefina bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días con quien tengo el gusto con la señora maría de jesús maría de jesús adelante te escucho si mire la fórmula es para mi para mi nieta tu nieta que edad tiene 13 años 13 años que le sucede este ella tiene una alergia porque cada estornuda mucho y se enferma seguido de la garganta si se enferma seguido de la garganta que más también tiene ansiedad tiene fragilidad capilar se levanta y se levanta rápido a veces le duele la cabeza fragilidad capilar porque lo determinas que tiene fragilidad capilar porque porque se rasca y le queda marcado y se le pone rojo y también ah bueno está bien que tenía fragilidad capilar porque no le encontraba las venas si está bien determinado que más tiene le duele la cabeza cuando se levanta a veces le duele la cabeza si se levanta rápido tiene sobrepeso no se marea o no se marea cuando se levanta un poquito se marea un poco si cuanto pesa tiene 80 kilos pesa pesa 80 kilos ajá y mide bueno entonces también hay que combatir eso no como mide está depresiva está depresiva si luego como que le da depresión tiene ansiedad también también ansiedad bueno va a ser su fórmula para ello entonces anotamos utilizamos a jengibre san nicolás del monte níspero también utilizamos magnolia de huerto utilizamos granjel necesitamos otra más salvia de bolita ahora si tenemos la fórmula completa es lo siguiente ajengibre san nicolás del monte níspero magnolia de huerto granjel salvia de bolita mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora utilizamos suplementos para atender bien lecitina de soya y picolinato aceite de semilla de calabaza también lipasa con vitamina B2 arándano azul fue así lecitina de soya con picolinato aceite de semilla de calabaza lipasa con vitamina B2 arándano azul de estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento bien pues ya platicamos acerca pues de esta alteración que a veces tiene que ver con un sistema nervioso incorrecto ¿no? un sistema nervioso alterado amén de que puede ser que no nos dé tiempo de estar haciendo el aseo bucal de manera estricta y se nos queda ahí alimento pero también los nervios ¿no? también afectan ya nos vamos muchas gracias por su atención gracias por su compañía jazmín rodríguez muchas gracias por tu participación un gusto rodríguez bien me despido con una frase de albert einstein no permitas que tu felicidad dependa de alguien porque no siempre esa persona será como crees hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación